Disculpen el ejemplo que le voy a poner, pues Los enamorados Un joven enamorado No sabe que es ambre Que es cedo A veces su novia le dice, mi amor, andate a tu casa, te va a regañar tu mamá Por ti yo aguanto Mi amor, ya es de noche, te van a asustar a mí Mi amor, va a llover, ¿y qué tiene? Mi amor, pero si te quedas sin comida, pues a ver qué hago Mi amor, pero, mire, para un enamorado no hay peros, hermano, nada La cojo con santa, aquel pasa cantando ahí Las dos horas con un novia, aquel se va Porque hay amor, es lo mismo con Dios Cuando tú amas a Dios Deseas estar con Él Deseas adorarle Deseas servirle ¿Por qué? Amas a Dios Termino Para que yo le cambie a Dios Tengo que amarlo Para que lo haga con alegría Tengo que estar enamorado de Dios Para que vaya al culto Tengo que estar enamorado de Dios Si no estoy enamorado de Dios Es difícil Servir a Dios Les contaba ahí una vez a los hermanos Mi esposa es de Cantón Pachoja Y desde Guatemala lo venía yo a visitar Son tres horas en camioneta Y noventa gradas donde ella vive Noventa la bajada Noventa la subida Quiere ganas Pero cuando hay amor Uno siente que es Superman Como que vuela uno No de verdad Y a veces le digo mi amor Y como venía yo hasta aquí Y cabal está aquí alabanza Por amor Has llegado hasta aquí De Chupacá De Chuzoroba Por amor Has llegado hasta aquí El amor No conoce distancia El amor Quisiera estar con la persona Que ama Y que la acnacher Que Dios Que buena amar Que Dios Contor Canma Wachlan